Empieza con comezón en los ojos, ¿verdad? Comezón, después ojos rojos, un poquito de cheles y ya cuando está en ese nivel es que ya la conjuntivitis ya está desarrollada. Las conjuntivas, la parte de aquí adentro del ojo está demasiado roja, pero parece sangre. Esto ya es cuando ya se instaló la conjuntivitis, pero inicialmente, y ese es el tema del contagio, es que uno se rasca el ojo, se lo rasca, se lo rasca, se lo pasa al otro ojo y así lo va pasando porque no se lava las manos. Pero empieza por comezón o prurito, como le decimos nosotros. Después de la temporada de lluvia registrada en el país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social identificó una epidemia de conjuntivitis hemorrágica en el sur y suroccidente guatemalteco, con 100 casos registrados a la fecha. De tal cuenta, el titular de la cartera informó. Está del sur de El Salvador, que es de conjuntivitis. Esta epidemia es una conjuntivitis hemorrágica que produce serios problemas a los pacientes y esta se transmite fácilmente y por eso les insistimos nosotros tanto en el lavado de manos, porque solo se toca uno, la infección, y se la puede pasar a otra persona muy rápidamente. Estamos tomando acciones para tratar esta epidemia, para que no pase de conjuntivitis hemorrágica a bacteriana, explicó Soto. Ah no, eso es serio, porque acuérdense que la conjuntivitis hemorrágica puede afectar severamente el ojo, el nervio sobre todo, y entonces incluso si uno no la trata y a extremos muy fuertes puede producir ceguera, ¿verdad? Al principio entonces es lavado de ojos, lavado de manos, observación, y si esto en lugar de mejorar va empeorando, entonces le iniciamos a los pacientes ya tratamiento con antibiótico. El funcionario recomienda evitar tocarse los ojos directamente, usar pañuelos desechables, evitar contacto con personas infectadas y acercarse al centro de salud más cercano, antes de cualquier molestia, así iniciar un tratamiento oportuno. Para DSA TV informó, Noe Pérez.